El día de hoy muñecas vamos a usar tul, en esta ocasión estaré utilizando 7.5 de ancho por un metro de largo. Con el estampado viendo hacia afuera vamos a doblar, vamos a buscar mitad para después hilvanar. Tengan mucho cuidado que eso les quede derechito, que esté completamente a la mitad. Y lo voy a dejar hasta aquí. El modelo que vamos a realizar es este de aquí, yo ya los he hecho en tono verdecito, miren. Y una vez que tengamos esto de aquí, voy a emparejar nada más la orilla y voy a empezar a hilvanar. Para mi primera puntada y para que no se me pase mi nudo cuando yo jale, lo que voy a hacer es este cierre de aquí. Paso la puntada, saco y antes de llegar al final lo meto por en medio. Y ahora sí empezamos. De puntadas chicas o puntadas medianas, como a ti más se te facilite, lo vas a pasar por este lado donde está el doblez. ¿Se fijaron? ¿Se fijaron? Pude denk 30% I feel the pool and I'm ready to dive. Oh, 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 oh. Stand behind the curtains, I try to get a surface. Like an arrow on its way to the sun. A ball look from a yard. ¡Suscríbete al canal! 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 sepan estas son este así con cositas que tenía ahí con ese tipo de es que no sé cómo se llama ese es el paro que yo les aconsejo eso yo los vendía muchísimos en bar y les voy a mostrar ahora si las pixi son esos cristalitos que súper bien podrían ir aquí también para seguir rellenando los espacios en este verde si lo tiene me encantan la verdad que son muy lucidores brillan mucho y aquí les dejo este otro tipo es otro modelito por si gustan recrear lo que están preciosas preciosas y hay varios colores pues ahí está como lo ven les gusta para una bandita para además venderlos a 100 par se ven divinos y puestos más créanme ahí está muñecas la aportación del día de hoy muchísimas gracias por verme nos vemos en un siguiente tutorial bye muñecas